¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a conocer lo que está de moda en el cine. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a conocer Bogotá y lo que está de moda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!